Buenas noches. Y la pobreza caen en España y además caen de una manera, hombre, no extraordinaria, pero sí notable a lo largo del año 2017. En particular, lo que sucede es que la renta per cápita, no solo la renta per cápita del conjunto de la población española, sino de todos los estratos de la población española, y especialmente de aquellos con menos renta, crecen en torno a un 4,5 o 5%. Y esto ha provocado que el porcentaje de españoles que se sitúan por debajo del umbral de pobreza relativa, es decir, se fija un umbral que se considera como la cifra necesaria para llevar un nivel de vida minimísimamente digno, pues ese porcentaje de personas ha caído del 22,3 al 21,6. Habitualmente, es decir, incluso antes de la crisis estábamos hablando de en torno al 20%, no es que hayamos pasado del 5 al 21, y por tanto estamos ya a niveles cada vez más cercanos a los niveles precrisis. Luego también la desigualdad medida, como el índice Gini, ha caído de 34,5 a 34,1. Recordemos que Rajoy empezó la legislatura en 34, por tanto Rajoy se ha ido con un aumento de una décima en la desigualdad según el índice de Gini. Comparemos esto, por ejemplo, con Zapatero. No hay mucha noción popular de que la desigualdad se disparara con Zapatero, parece que ese es un problema de Rajoy, cuando de verdad el momento en el que más aumentó la desigualdad fue con Zapatero, que pasó de 31,9 a 34 en el índice de Gini. Y ya luego si nos vamos al indicador que a mí personalmente más me gusta, que es el que mide la pobreza absoluta, es decir, la carestía real que tienen los españoles, qué les falta para vivir bien, pues nos encontramos con que, pues no sé, por ejemplo, el número de españoles que no pueden tener un coche, bien, pues cae del 5, perdón, no tengo aquí el dato exactamente, pero del 7, cae al 4,7 desde el 5,9, bien, el 5,9 en el año 2008, es decir, antes de la crisis y actualmente el 4,7. Y los que no pueden permitirse adquirir un ordenador que en el año 2008 eran el 8,9, ahora son el 5,1. Por tanto, en estos indicadores estamos mejor que antes de la crisis y en otros estamos a niveles, pues, mejores que hace 4, 5 o 6 años. Por ejemplo, el número de españoles que no puede permitirse atender a gastos imprevistos está al nivel del año 2009. Bien, por tanto, en general, estamos ante una encuesta que constata una mejoría amplia, muy extendida, de las condiciones de vida en España y que, por tanto, la recuperación ya está llegando, está empezando a llegar a todos los estratos de la población y no solo, como dicen algunos, a los más ricos. Eduardo, ¿tu opinión? Pues hay muchísimos elementos que poner sobre la mesa. En primer lugar, lo que me viene a la mente es, seguramente el más importante, y es que la desigualdad en un país azotado por una enorme tasa de paro viene siendo modificada o afectada fundamentalmente por la evolución del empleo. Aquí es donde podríamos entender que en una legislatura o gobierno de Zapatero, pues la desigualdad aumentarse muchísimo y en otra como la de Rajoy no. No tiene que ver tanto con las políticas que podríamos hablar de ello, sino con la evolución del empleo. Evidentemente, como en la última parte de la legislatura de Mariano Rajoy, pues el empleo comenzó a responder de una forma más positiva, pues la desigualdad lo hizo de la misma forma. Al mismo tiempo, hay que entender por qué ha ocurrido esto, ya que en realidad el empleo ha ido aumentando desde el año 2014, al menos buena parte del mismo. Y yo creo que así a bote pronto, evidentemente sin conocer todos los detalles de lo que esta problemática nos puede presentar, pondría el acento en la elevación del salario mínimo interprofesional, que en el año 2017, perdón, aumentó un 8%. Eso es una política implementada por un gobierno que explica, al fin y al cabo, que determinadas partes de la población, normalmente las de Ziles inferiores, pues vean mejoradas sus condiciones de vida. Hay que tener en cuenta también que es muy fácil disminuir la desigualdad simplemente creando empleo, porque, no lo he dicho, pero la gente que está en el desempleo, cuando obtiene un empleo, pasa de tener casi ningún tipo de ingreso a tener algo de ingreso. Y eso es una subida porcentual, en términos relativos, bastante importante. Algo que le cuesta muchísimo más a las personas más acaudaladas tener. Ese incremento, insisto, en términos relativos, no en términos absolutos. Y, por último, otro elemento que me ha venido a la cabeza cuando Juan Ramón ha hablado de la pobreza absoluta, es que no solo hay que tener en cuenta que los ingresos han aumentado o han disminuido para ver si se pueden comprar determinados productos, como los de los vehículos, sino que hay que tener también en cuenta el precio y la evolución de esta serie de indicadores. Evidentemente, los vehículos hoy día, a un mismo nivel de prestaciones, son más baratos que hace unos cuantos años, y lo mismo ocurre con otros productos. Sí, claro, esos son los ingresos reales. Por tanto, lo que estamos diciendo es que los españoles se están volviendo menos pobres, ya sea porque su renta nominal ha aumentado o porque los precios caen. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Es decir, desde Unidos Podemos habéis estado diciendo que el aumento de la desigualdad era una consecuencia de las políticas implementadas por un gobierno, que había otra política económica posible y que no tenía por qué traducirse en desigualdad, y ahora me estás diciendo que la desigualdad aumentó por el paro y se está reduciendo por la creación de empleo. Sí, pero no tiene nada que ver con las políticas de austeridad. Claro, claro, por eso que las políticas ni influyeron para aumentar la desigualdad ni ahora para reducirla. Sí, no, no, no. Todo el discurso de no... Eso lo deduces tú, no yo. De mi análisis no se puede inferir eso. Me has dicho que la desigualdad aumentó durante la etapa de Zapatero, que es cuando aumentó por la destrucción de empleo, y que ahora está cayendo por la creación de empleo. No, por tanto, todo esto de no, es que son los recortes los que están aumentando la desigualdad. Sí, sí, esos recortes. A ver, puedo hablar sobre ello. Los recortes se implementaron a partir de mayo de 2010 con una importancia tremenda, ¿no? Fue durante la legislatura del Partido Socialista. Yo creo que fue por el paro, no por los recortes. ¿Cómo? Que me has dicho que fue por el paro, no por los recortes. Sí, sí, pero es que los recortes lo que hacen es agravar los efectos del desempleo. Cuando realiza recortes, que supone una reducción de los sueldos de los empleados públicos, o cuando recortas en IMADD, en educación, en sanidad, la gente tiene menos ingresos para luego poder desenvolverse en la economía, y eso tiene un impacto negativo. Como tú bien has dicho, y es correcto, la desigualdad se debe no tanto a que han caído las rentas salariales, sino a que se ha destruido empleo. El 80% del aumento de la desigualdad se debe a la destrucción de empleo, no a que los salarios bajos hayan caído y los altos hayan subido. Claro, pero si tú realizas políticas como las que yo estoy diciendo, incrementas la tendencia... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias!